La Nación del Fuego ha emprendido un camino oscuro. Sus acciones amenazan con desequilibrar el mundo. El mundo necesita al Avatar. El mundo te necesita, Aang. La Nación del Fuego destruyó todo a su paso. Si el mundo tiene una oportunidad, necesitará a Aang. Ajá. Ahí está nuestro salvador. He seguido cada pista sobre el Avatar. Es mi destino. No soy alguien que pueda detener a la Nación del Fuego. No quiero la responsabilidad. No tienes que hacerlo solo. Me tienes a mí, a Katara y a la bola de pelo voladora. Estamos contigo. El mundo te necesita. Recuerda, por lo que realmente estamos luchando. Que son las personas que amamos. Soy el Avatar y voy a salvar el mundo. Con mis amigos. Con mis amigos. No. Yo creo que. No. Yo y